Es un viaje que está en el marco del proyecto de formación del consorcio interuniversitario ELSE, del cual la Universidad Nacional de Río Cuarto forma parte, y que responde directamente a una solicitud del área de español del Ministerio de Educación de Israel para la formación de profesores que dan clases de español en las escuelas, fundamentalmente de Tel Aviv. También, ellos le hacen, la solicitó el consorcio de dos cursos, un curso de literatura argentina y hispanoamericana en el aula de español lengua extranjera y un curso de elaboración de materiales curriculares. Nos llega a la universidad la convocatoria, la socializamos en el marco de los profesores que forman parte del equipo del español lengua extranjera en la Universidad Nacional de Río Cuarto y, bueno, esta vez las convocatorias son muy frecuentes de distintas partes del mundo y son bien específicas. Esta vez hicimos un análisis institucional y sabíamos que había una posibilidad interesante de poder ser seleccionados. El consorcio está formado por 35 universidades y esta convocatoria llega a las 35 universidades, pero nosotros sabíamos que específicamente yo tengo formación en esa área, no solamente en la literatura argentina, que es el área donde yo desarrollo todas mis actividades de docencia, investigación, extensión en la universidad, sino además en el área de la literatura argentina y hispanoamericana en las clases de español lengua extranjera. Así que el próximo 8 de septiembre estoy viajando, convocada por la embajada de Israel para ir a dictar este curso. A nivel institucional creemos que es un logro muy importante porque, si bien nosotros formamos parte del consorcio ya desde hace 9 años y hemos tenido mucha participación en distintos eventos que el consorcio organiza desde los coloquios, los encuentros, las misiones, las misiones especiales que son elaboradas desde la Secretaría de Políticas Universitarias para el consorcio en la toma del examen, en la promoción del examen, en hacer crecer el examen en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Creemos que este salto hacia un lugar además alejado en la región que está dentro de los marcos en los cuales nosotros trabajamos institucionalmente es muy importante.